Bueno, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador, y como siempre inicio con la palabra de Dios Salvo 46.1. Dice Dios en nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Precisamente, Él ha sido el soporte en toda esta situación que nuestra familia ha vivido. Quiero agradecer, verdad, a mucha gente que fue solidaria con nuestra familia ante el fallecimiento de mi hermana iluminada Cabral, mami. A los familiares y amigos que dieron apoyo, a todo el equipo del Sol de la Mañana, que muy solidario siempre, a Radio Cadena Comercial, a don Antonio Doña Monse, a la mamá de Doña Monse, a Irma, que nos dieron un gran apoyo en este momento. Al presidente Medina, al expresidente Leónel Fernández, que recibimos apoyo de parte de ellos, a varios ministros, funcionarios del gobierno, diputados, alcaldes, directores generales, empresarios privados, personalidades de la sociedad dominicana. Una gran cantidad de personas que se dieron cita, nos llamaron, nos enviaron mensajes. De verdad, le agradecemos mucho. Es un momento, fue un momento muy difícil. Después de venir, es un momento muy alegre, o sea, de estar celebrando el cumpleaños de mi hija en Londres, que está embarazada y que ya el mes que viene va a dar a los gemelos. Entonces, venir a encontrarnos con esto, pero ciertamente Dios es nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestra iglesia, Palabras de Vida nos sirvió de mucho apoyo, nuestro pastor y nuestra pastora. Así que gracias a todo el mundo por esta situación. Y me duele también tener que, otro momento difícil que de alguna manera vivo y vive mi esposa Sinaida y yo, de manera particular, con alguien que queremos mucho y está en una situación también muy complicada. Hablo del licenciado Miguel Ángel Martínez, el administrador de la corporación Wilfrido Vargas. Muchos de los que están en el medio conocen al licenciado Miguel Ángel Martínez, en el día de ayer dos infartos le dieron, está interno en cuidados intensivos en Sedimat, en este momento hay una gran cadena de oración por él. Está en una situación muy difícil. El licenciado Martínez, todos los que lo conocemos, yo trabajé varios años con Wilfrido Vargas y él fue... Yo te doy un dato y tú no te acuerdas. Él fue quien nos presentó a ti y a mí. Correcto, sí, exactamente. Cuando tú estabas ahí en el plazanaco, arriba, que te metiste el Olomplein y lo que hace para llevar para mover para allá, él fue quien me dijo, no, ven que te voy a presentar a Eurica, Eurica sabe de eso. El licenciado Martínez fue el soporte, yo tengo la teoría de que Wilfrido Vargas es una figura de gran trascendencia y ha logrado mantenerse de esa manera por el apoyo de una empresa, su corporación, que el ingeniero Juan Vargas, su hermano, y el licenciado Miguel Ángel Martínez garantizaron que se mantuviera durante mucho tiempo y trascendiera. O sea, Martínez es un hombre de mucha, de mucha importancia, de mucho valor. El maestro Wilfrido allá en la funeraria. Estuvo allá, sí, estuvo el día de ayer, le agradezco mucho su solidaridad. Y precisamente saliendo de la funeraria en la tarde, entonces me da esa información, que ciertamente estamos orando para que suceda un milagro, de verdad. El señor toma el control y el licenciado Miguel Ángel Martínez pueda salir de esta situación de manera satisfactoria. Miren, el Banco Central en el día de ayer dio una rueda de prensa donde mostró dos noticias, una muy positiva y otra de alguna manera preocupante. La positiva fue, ya Julio lo explicó muy ampliamente, la compra de los bonos Brady o Brady, unos bonos que... Brady o Brady, se escribe Brady. Como la tribu. Brady, sí, Brady. Brady en inglés. Pero se escribe Brady. Se escribe Brady. Bueno, Brady. Entonces, ¿qué significó esto? Esto, lógicamente, Julio lo explicó muy bien, garantiza que una deuda que iba a durar hasta el 2024 fuera cubierta, eso quiere decir que nos economizamos casi 80 millones de dólares en intereses, baja los niveles también, una de las grandes preocupaciones de todos los sectores es los niveles elevados de deuda, el gobierno muestra una orientación clara en el sentido de, primero, no seguir aumentando la deuda, y segundo, recomprándola, que es posible, y la que desde el punto de vista de bajar estos niveles de deuda y que no representen que las reservas internacionales sean afectadas, se puedan hacer. No fueron afectadas las reservas, como dijo el gobernador, nos economizamos alrededor de 80 millones de dólares y bajamos algunos puntos de la relación Producto Bruto Interno de deuda Externa, que es muy positiva para la economía. Ahora bien, el gobernador informó ayer, dio el informe del primer, de cómo se ha comportado la economía en el primer semestre del 2017. Lógicamente, un crecimiento de un 4% para cualquier economía es muy bueno, sobre todo si el promedio de América Latina de crecimiento es alrededor de un 1%. Entonces, viéndolo en términos globales, se ve bien, pero cuando usted descodifica las informaciones que dio el gobernador, hay algunas preocupaciones. Y yo digo preocupaciones, porque supongo que el gobierno tiene la alerta para garantizar que el crecimiento este año se mantenga, como han dicho los organismos internacionales, por encima de un 4%, que es muy bueno. Pero, alerta. Por ejemplo, a mí me llamaron la atención dos cosas muy importantes. ¿Por qué hubo una reducción tan significativa si el año pasado fue de un 7.2% el crecimiento en ese mismo periodo y ahora un decrecimiento de un 4%? O sea, son tres puntos porcentuales. Es muy elevado. No es que no se creció, es que se dejó de crecer. Entonces, ¿cuáles fueron las razones? Dos razones fundamentales. Y yo digo, no sé si estoy siendo muy extremista en este aspecto, pero me da la impresión que de alguna manera aquí se muestran los efectos económicos del proceso político de Odebrecht. De la situación política. ¿Político o de corrupción? No, no. Político de Odebrecht, o sea, toda esta situación que... Del conflicto generado por Odebrecht, la reducción de la educación. No, tu visión es esa. La mía es del efecto de lo que ha provocado esto de que yo he dicho que es una preocupación porque puede llevarse la economía si no es bien manejada. Es decir, esta situación que gracias a Dios ya ha ido bajando de manera significativa, pero yo creo que de aquí de alguna manera se mostró como un conflicto mal manejado puede afectar la economía. ¿Cuáles fueron los dos elementos que fundamentalmente fueron afectados? En el caso de la construcción, que es uno de los soportes fundamentales del crecimiento de cualquier economía, la construcción en el periodo de enero-junio del 2016, es decir, el mismo periodo del año pasado, creció un 18.8%. Sin embargo, en este periodo de enero-junio del 2017, decreció menos 2.7%. Es decir, en términos relativos, hubo un decrecimiento de casi un 20%, señores. 19.5% decreció el sector construcción en comparación con el año pasado, que hacía que los economistas evaluaron los crecimientos de la economía. Casi un 20%. Es decir, una quinta parte, este sector que es tan dinámico y que representa tanto en el Producto Bruto Interno del país. O sea, que esa, en comparación, cuando se hace la comparación con el 2016 versus 2017, esa baja en el sector construcción es lo que refleja mayoritariamente la baja en sentido general. Exactamente. Ese y el sector minería. Que alguien me había dicho que se había parado la exportación, sobre todo de minerales. Minería también tuvo un decrecimiento fuera de serie, mayor que el de construcción. Es decir, en explotación de minas y canteras, que creció en el periodo de enero-junio del 2016, un 25.3%. En el mismo periodo del 2017, decreció un 21.6%. Siguió creciendo porque creció 3.7%, pero en comparación con el 20 y pico, casi 26% que tenía, decreció, en términos relativos, un 21.6%. Es decir, entre minas y lo que tiene que ver con construcción, hay un decrecimiento de la economía bastante alto. Entre los dos rondan un 40%. Y la... Si a eso le sumamos, perdón, Gómez. Las exportaciones de oro, ¿cómo estuvieron? No bajaron sensiblemente. No bajaron sensiblemente. Porque la explotación decreció casi un 25%, señores, o sea, casi una cuarta parte de lo que representa esto en términos de lo que eran los últimos tiempos. Incluso un sector al que el presidente le ha puesto un esfuerzo fuera de serie, que es el sector agropecuario, y que, ¿verdad? Sus visitas sorpresas, todo lo... Uno ve también, encuentra explicación de muchas medidas que ha tomado el Banco Central de liberación del encaje legal para impulsar varios sectores. El sector de la agropecuaria, que en enero, junio del 2016 creció un 8%, solamente creció un 6.2% en ese mismo periodo. Es decir, siguió creciendo, pero en comparación con el esfuerzo, que es prácticamente mayor en este año, decreció un 1.8%. Es decir, en esos tres sectores, cuando usted lo analiza, se da cuenta que hay una preocupación y que el gobierno, lógicamente, todas las medidas de política monetaria que se han tomado en los últimos días encuentran explicación en esto. O sea, cuando el gobernador del Banco Central de esta explicación es para que ya se han tomado medidas. Ustedes vieron, alrededor de 20 mil millones de pesos se han liberado del encaje legal como una forma de estimular estos sectores que tienen una situación especial. O sea, yo creo que el gobierno, esto es una especie de verdad, alerta, porque no podemos permitir que el crecimiento y la estabilidad fueran afectados. En el sector construcción, yo digo, de alguna manera, tendremos que ver ya de manera más detallada cuáles son los sectores, las áreas que han sido más afectados, pero yo saco como conclusión que es un efecto económico de la situación política de Odebrecht. Ustedes saben que muchos de los proyectos de construcción se han parado, importantes, se han frenado por eso. Pero además, el nivel de cierta inestabilidad política que generó en un momento esta situación llevó también a frenar inversiones. Ya han empezado a fluir nuevamente, pero las inversiones en la economía dominicana de alguna manera encontraron cierto nivel de freno en algunas áreas, específicamente en el área de construcción, fruto de toda esta berenjenal que hubo con el caso de Odebrecht. El gobierno parece que ha superado de alguna manera positivamente esta situación y lógicamente ahora hay que tomar una serie de medidas económicas para evitar que esto se refleje en el segundo semestre, porque si se refleja esta misma situación en el segundo semestre de la economía, lamentablemente no tendremos el crecimiento esperado.